...hablando con nosotros... ...se quiere con un caracol y va con el propio Pablo... ...y con el otro Pablo... ...va en el equipo, pero bueno, uno apoya a... ...una de las tres universidades, sí o sí, ella... ...a la cual se va como... ...vamos atrás del propio Kenny. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos alzado! 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 Gracias.